¿De paso le preguntamos o no? ¿Querés ser el padrino? Es macho, se le va a caer la chica ¿En serio me voy a decir? No, me muero No, me muero No, no, no Nuestra familia Nuestra familia para siempre No, estoy mariponiada Y era un drama Y era un drama Vamos, no me avisaste antes Ay, sí, sí, también Para que yo llore Yo le doy al vino Pero cómo no Julita, bienvenida Bebé, mirá cómo me recibe